Cuando se habla de cáncer de mama, la referencia inmediata es pensar en las mujeres. Sin embargo, también afecta a los hombres e incluso puede causarles la muerte. En Costa Rica, las cifras de cáncer de mama en hombres, según los datos del Registro Nacional de Tumores del Ministerio de Salud, representa el 0.5 de los padecimientos de mama y, a diferencia del femenino, su incidencia se mantiene estable. Sin embargo, los casos aumentan con la edad. En 2011, por ejemplo, se detectaron 11 casos y en 2013 murieron dos hombres por esta enfermedad. Los síntomas son similares a los de la mujer. No obstante, el hombre atiende a consultar más tardíamente. Entre los síntomas pueden presentarse protuberancias o hinchazón en el tejido mamario. Una mama puede ser más grande que la otra, una pequeña protuberancia bajo el pezón o bien cambios inusuales en la piel cerca de la zona o enrojecimiento, descamación o fruncimiento, además de secreción del pezón. Cuando esta enfermedad se manifiesta en hombres es porque probablemente existe una enorme carga genética o una historia familiar muy importante en algún grupo de personas, un grupo familiar, que esté acarreando probablemente una mutación. Según los expertos, en los hombres con historia clínica de familiares de primera línea, madre y hermanas con cáncer de mama, especialmente si el cáncer les apareció siendo menores de 50 años o que el padre haya padecido la enfermedad, se recomienda estar alertas y acudir a la valoración médica. Gracias. Gracias. Gracias.